El presidente de la Asamblea Legislativa informó que por unanimidad la Junta Directiva del Parlamento decidió acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para evitar que el Instituto de Acceso a la Información Pública le siga exigiendo información sobre la contratación de asesores. Cifrido Reyes insiste en que esos datos son confidenciales. La ley establece que los datos personales son confidenciales y la ley establece incluso sanciones para aquellos funcionarios que vulneren ese principio. Sanciones consideradas drásticas. Así que creo que lo mejor es que esto lo diría la Sala Contencioso Administrativo. Sin embargo, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública han reclamado que la ley no da atribuciones al Parlamento para decidir qué información es la reservada.